Y tres. Y tres. Y tres. Atender a los papitos de la clase anterior lo más rápido que pueda durante esa hora que tengo ahí. En la escuela también pasan algunas cosas. Vienen papás a la escuela a preguntarme cosas y a veces me roban cinco o diez minutos. Entonces, no tengo ahorita el espacio para atender tan rápido. Digo esto por si acaso alguien me llamó y no le contesté. El único día que me dio tengo libre es el viernes, pero tengo libre la hora de ahorita, la última. Tengo todas las horas ahora que son por paralelos. Yo y todos los docentes especiales. ¿Por qué? ¿Por qué se ha separado por paralelos? Por privacidad de ustedes. Cada grado tiene derecho a recibir su clase. Entonces, se trató de dividir así. El horario se movió de algunos. Ahorita ustedes tienen, por ejemplo, el día lunes a esta hora de la tarde y el inconveniente que más se me presentó con los padres de familia fue entrenos o repasos que tienen aparte. Bueno, verán, lo voy a hacer honesto con ustedes como profesor de inglés. Yo no tengo ningún problema. Los niños de inicial que hagan actividades recreativas porque son niños pequeños. De hecho, estuve de acuerdo con la estimada madre de familia del primero y del inicial, dos que me llamaron, para decirme que a la una y media creo que entrenan fútbol. Tengo entendido. Mi primer pensamiento fue enojarme, obviamente, porque decía, ah, me están dando poca importancia. Me sentí mal. Bueno, pero mis niños, si es que de repente tienen una obligación, un compromiso que les ayuda a desarrollarse a ustedes mismos, vaya, no les voy a prohibir. Lo que venía a avisarles ahorita es que cualquier emergencia, problema, situación o compromiso que se presente a las clases de Zoom, que son calificadas la asistencia ahora por orden de la dirección, ¿ya? Me tienen que justificar a mí directamente en el número personal. El grupo va a seguir bloqueado, ¿ok? Otra cosa. Tienen un grupo privado ahora, inicial 2B, con el escudito de color azul, si no estoy mal, ¿verdad? Ustedes eran azul. Ahí va a llegar solo la tarea o los trabajos o las cuestiones para inicial 2B, ¿ok? Ya no están ustedes relacionados con el grupo de inicial gigante. Ya si quieren se pueden salir de ese grupo viejo. Ese grupo fue por ahora. Ahora, si es que llegara a presentarse la situación de que me vuelven a juntar los grados, yo les avisaré. Pero por ahora, todo este parecer trabajaremos separados. Las tareas. Hoy no les voy a mandar tarea. Hoy hacemos la clasecita, practicamos un poco y nos retiramos, ¿ok? No va a haber tarea el día de hoy. Ya hemos hecho esto antes, los últimos días del mes, pero tenemos una clase sin tarea y una clase con tarea. Una clase sin tarea y otra clase con tarea, ¿ya? Porque mis tareas son pesadas. No puedo negar eso, ¿ya? Los papitos me han ayudado bastante, yo les agradezco, pero tengo una queja con ustedes, padres del inicial B. Bueno, son con dos, no voy a dar el nombre porque de hecho son cuatro ahorita que me fijo. Verán, hay dos padres de familia que o no dejaron la carpeta o la carpeta pusieron en el lugar equivocado y no les firmé. O sea, no está puesto ni un 10, ni una raya, ni una firma, nada. Papitos que me mandaron el carpeta del portafolio, pero no me mandaron el proyecto, las fichas, no me mandaron hechas. El material no importaba, tenía que hacer, ahí es donde yo veía el compromiso del padre y del niño, no tengo. No es por molestar a los que mandaron portafolio, pero no mandaron tarea, tienen nota baja en la tarea del proyecto por no mandar. Y la nota ya está pasada. Los que no me han dado portafolio, ellos sabrán por qué, ni siquiera evidencia de nada, tienen la nota vacía. Y si hasta que el director me dé la orden, no se presenta la justificación o la tarea firmada por mí, al final se pone cero, 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 el redondo, ya no una letra baja. Creo que es, sé para ustedes, no me acuerdo cómo es el de ustedes, pero sale un rojo. Así que por favor, si es que se ha olvidado, tiene hasta mañana, ok, disculpe que sea así. Y los demás, más que reportarles que estuvo bonito, no hay nada más que quejarme de aquí. Bien, dicho esto, no voy a robarles más el tiempo, vamos a pasar a la actividad de la clase. Al final de la hora tomaré lista, así que por favor, ahorita no pongan presente, ya me llegó un mensaje de presente. No, al final les tomo la lista, les reviso y se pueden retirar cuando yo les diga. Entonces, mis niños, perdón que les canse tanto, ya voy a empezar a trabajar y me voy a comenzar a callar. Bien, ok, un, dos, tres, cuatro y sale todo a la basura. Mis queridos niños y niñas del inicial 2, vamos a trabajar nosotros una actividad de reinicio, ok. Vamos a recordar de manera rápida, ya porque la clase de hoy es la primera y es hasta adaptarnos al nuevo horario, que hoy va a ser su hábito, nuestro tema que hemos trabajado. Nosotros tenemos tres pautas importantes para el niño de inicial 2, para los niños de inicial 2, ya salió. ¿Qué son? Los animales, las pets, las mascotas, que eran cuatro, los colors, los colores, y los shapes o los sights, las formas y los tamaños. En las mascotas el vocabulario era dog, cat, fish y turtle. En los colores eran red, blue y yellow. Y en las formas tamaños era big y small, ok. Así que hoy vamos a repasar justamente eso de ahí, bien. Entonces, vamos a empezar igual que ahorita. Disculparán que está escrito morning todavía, el documento está recién armado. Vamos a empezar con nuestra señal de la cruz, ok. Mis niños y mis niñas, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Ahora voy a hacer más despacio y ya sin pistas. Hacemos conmigo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Muy bien a los que me están haciendo conmigo, gracias. Vamos ahora sí entonces con los manitos juntos a una oración bien cortita. Papito Dios, en esta mañana te pedimos que nos bendigas y nos protejas, nos cuides y nos salves de todo mal. Haznos más inteligentes cada día para ser mejores y ayúdanos siempre a ser obedientes, Señor. Amen. Amén. Bien. Dicho esto, pasemos entonces nosotros con nuestros temas recopilatorios. Vamos a recordar, a ver si esa cabeza nos ha olvidado. ¿Ya? No voy a mandar de ver hoy día, así que todos tranquilos. Vamos a trabajar aquí nomás. Y a la otra clase se hay de ver, así que ahí no se me emociona. Ok. Vamos a recordar primero el título de la clase anterior. Pets. Pets significaba mascotas. Y aquí están cuatro mascotas. Estas yo ya les enseñé, así que ya no voy a decir los nombres, solo voy a hablar en inglés. Y voy a decir en inglés en orden. Usted va a ver el dibujo y me va a pensar, ¿qué animal estoy diciendo? Voy a decir despacio, ¿ok? Turtle, dog, cat, fish. Ahora, que ya les dije, voy a pedirle a Freddy, a Freddy Villa de Inicial 2B, que me ayude, por favor, con el primero. Sí, no se asuste. Hola, hola. Hello, hello. Hello. Hello, saludos. Eso, ya lo escuché. Mi querido Freddy, te pregunto, ¿cuál animal será la primera? Turtle. ¿Qué animal es? ¿Y a cómo se dice en español? Turtle. Dígame, niño, yo le quiero escuchar a usted duro, le doy permiso. ¿Qué ha sido turtle? Tortuga. Qué lindo, niño. Claro que es obediente. Siguiente. El segundo animal, mi niño, se llama dog. ¿Qué significará dog? Perro. Eso. El siguiente es cat. Cat. Gato. Eso. Y el último es el fish. Fish. Pez. Eso, mi niño. Muy bien, Freddy. Excelente. Thank you very much. Freddy y yo, la primera muestra, ya la escucharon. Ahora voy a preguntar al revés, porque la mente se tiene que despertar. Mayra Castro. Oye, no está en nombre de las niñas. Mayra Castro. Hello. Me saluda cuando le prenda para escucharle, por favor. Mayricita Castro. Hello. Qué linda niña. Hello. La escucho muy bien. Mi querida Mayra, vamos a empezar desde atrás, desde el último, desde el fish. El caso así. Fish. Y te pregunto, Mayricita, ¿qué significará el animal fish? Pescado. Excelente. Vamos a continuar por ese mismo orden. El cat. Cat. Gato. El dog. El dog. Perro. Y la turtle. La turtle. Tortuga. Eso, mi Mayra. Muy bien. Está atento a lo que ha dicho el compañero. Bien, bien. No se me han olvidado. Excelente. Excelente. Vamos a continuar con el otro vocabulario. Vamos a ponerle más dificultad porque estamos refrescando la memoria de la clase anterior. Vamos a ver las otras dos palabras que trabajamos hace tiempos. ¿Ok? La palabra big y la palabra small. El dibujito está para que ustedes se guíen. ¿Ok? Entonces, Moisés Chillogallo me va a ayudar a recordar estas dos palabras y luego una mujer. Hello, Moisés. Hello, Dino. Hello. Muy bien, Moisés. La escucho muy bien. Mi niño, mira el dibujo y escucha las palabras y las señas que hace el profe y me ayudas a traducir. ¿Ok? El tamaño big. ¿Qué significa big? Big. Grande. ¿Y qué significará lo otro? Small. Pequeño. Muy bien. ¿Qué ha sido big? Grande. ¿Small? Pequeño. Ahora hagamos al revés, mi niño, porque tú y yo son solo dos palabras. Atento. Grande se dice big. ¿Cómo ha sido grande? Big. Eso. ¿Cómo ha sido grande? Big. Gracias. Y vamos con la segunda. Pequeño se dice small. ¿Cómo ha sido pequeño? Small. ¿Cómo? ¿Cómo? Small. Grite nomás, que no lo escucho. ¿Cómo? Small. Eso, mi niño. Ahí sí lo escuché. Very good, Moisés. Muy bien. Thank you, Moisés. Big. Grande. Small. Pequeño. Ya nos acordamos, en este caso, cinco palabras. Vamos a ver a las otras que quiero que se acuerden. Los colors. Eso ustedes ya sabían. No te escapes. Eso ustedes ya sabían de memoria. Ya. No es tanto nuevo. Voy a preguntar rapidito. Así nomás. Y la persona va a pensar. El color está solo de pista ahí. ¿Ok? Ethan Villavicencio primero y luego otro varón. Ethan Villavicencio. Hello. Hello. Mi querido Ethan. Va a escucharme el color que yo le digo. Y usted, pensando con su cabecita, se va a acordar qué significaba. Empiezo. ¿Qué significaba yellow? El ojo. ¿Y qué color es el yellow, mi vida? El amarillo. Eso, mi niño. ¿Qué color era el blue? El azul. Eso. ¿Y el color red? El ojo. Eso, Ethan. Muy bien. Ahora que Ethan ya me ayuda a hacer ese. Thank you, Ethan. Con la misma idea, vamos a pedirle a Iker Hernández que me ayude con el siguiente, este mismo. ¿Ok? Iker Hernández. Hello. Digo. Te contamos. Diga. Hello. Hello. Muy bien, Iker. Le escuché. Mi querido Iker, verá. Su compañero ya nos ayudó a descubrir los colores. Yellow, amarillo. Blue, azul. Y red, rojo. Ahora, niñiño, yo te voy a preguntar por los objetos. ¿Puedes ver cuál es el primer objeto? Mira. Amarillo. Sí, no. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El dinero? Dinero. Ya, una moneda, un dinero. ¿El segundo qué es? Una paleta. No, agua. Una gota. Agua, agua. Una gota de agua, diga. Una gotita de agua. Un corazón. Y el último. Un corazón. Eso, ya. Ahora, mi niño, verás. Yo voy a decir en inglés un color y tú me dices cuál objeto tiene ese color. Hagamos una prueba. ¿Qué objeto de la lista es de color red? ¿Cuál es red? Este y el corazón. El corazón. Eso, así. Lo tocas y dices qué es porque yo no puedo ver tu dedito, mi niño. ¿Qué objeto es de color yellow? Es esto. De arriba. De arriba. ¿Y qué es eso? Morenita. Eso. La morenita, no. La monedita. La moneda de arriba. Y el último, mi niño. ¿Qué objeto es de color blue? Loto de agua. Loto de agua. Muy bien, Iker. Thank you very much. Con lo que hizo Iker, ahora, Isaías Garzón va a hacer de nuevo, ya. Isaías Garzón, hello. Y me va a ayudar a hacer los dos antes de pasar a la otra hoja del recuerdo. Hello. Hola. Muy, ¿cómo que hola? Hello. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Mi querido niño, te voy a preguntar los colores y luego los colores de los objetos. Atento. ¿Qué color? Voy a decirte al revés, cuidado. Es el red. El corazón. ¿Y qué color es? ¿Qué color es? Rojo. Eso, mi niño. Muy bien, ya me entendiste. ¿Qué color es el yellow? El amarillo. ¿Y dónde está amarillo en la? La moneda. Muy bien. ¿Y qué es el color blue? Azul. ¿Y qué es de color azul en el dibujo? El agua. Muy bien, Isaías. Has estado atento a tus compañeros. Thank you. Thank you. Vamos ahora sí a pasar a la parte difícil. Las tres palabras pesadas, ya. Palabras que eran difíciles de acordarnos. Caramelo, manzana y banana. Vamos primero con el caramelo, la golosina. Candy. Candy. ¿Ok? Candy. Aquí les pongo el candy, solo para que vean. Este no les voy a hacer repetir. Esta va a ser la parte difícil del repaso. Candy significa caramelo o golosina. Puede ser el chicle, el chupete, el gogoto y todo eso. Candy. Candy. Esto no va encima del árbol. ¿Ok? Y esto no crece en los árboles. Hace el papá en la finca. O hace el dueño en la fábrica también. No se depende del caramelo que se haga. Este objeto grande de aquí se llamaba apple. Apple. Y significa manzana. Apple, manzana. Ya van a ver por qué les estoy lanzando tantas palabras sin ejercicio. Apple, manzana. Y el último objeto que hay que recordar es la banana, que significaba también banana o guineo, si le quieren decir. Ya. Hubo uno que le dijo plátano. También califica como plátano. Pero su nombre es banana. Banana. Ahora sí. Va a ver para qué puse eso yo. Permítame, por favor, tomar mi pizarrón. Aunque yo ahorita me despistaba. ¿Déjame ver una cosita? Sí. Tengo lazo. Esperá. Voy a sacar mi lápiz por aquí y voy a dibujar los objetos que les acabo de decir. Bien. Los de ahorita. No voy a decir el nombre. Yo solo lo voy a dibujar. Tengo que dibujarlo ahorita en la computadora para que yo lo pueda mover, lo pueda pegar encima de la pantalla. Si no, no me deja. Así que si mi dibujo es feo, pido una disculpa. Yo no soy profe de arte. Ya les he dicho. Soy profe de materia. No sé dibujar muy bien yo. Ya. Permítame hacer la hojita y la rellita. Listo. Y me faltaría el de color blue, que era lo que llamamos candy, la golosina. Ahora, ¿para qué está haciendo el profe el dibujo de estas cosas? Porque voy a mover. Bien. Ahora voy a buscar un poquito más abajo. Aquí no le he caído todavía. A Joaquín Vallejo, que me ayude, Joaquincito. Hello, Joaquín. Cuando le prenda me saluda para escucharle, por favor. Hello. Muy bien, mi querido Joaquín. Hace un momento yo les dije el nombre de las frutas y de la comida de la golosina en inglés. Te voy a repetir para que te acuerdes y luego te pregunto. Aquí tenemos dibujado una banana, una apple y un candy. ¿Ok? Ahora, mi niño, yo quiero comerme una banana que es de color yellow. ¿Qué tengo que llevar al árbol, mi niño? La banana. ¿De qué color? Amarillo. Muy bien. Ahora, también me gusta comer los objetos de color red, que se llama apple. La banana. ¿De color? Blue. Muy bien, mi niño. Ahora, dime tú, ¿dónde debo poner este candy de color blue? ¿En el árbol o en el suelo? En el suelo. Muy bien. ¿Por qué no puedo poner el candy en el árbol, mi niño? Pero es caramelo. Ah, muy bien. Ya te acordaste. Y es de color blue. ¿Qué es el color blue, mi niño? Azul. Eso. Ahora te pregunto todo de una. Permíteme sacar la regla. Tenemos uno, dos y tres. Primero, tenemos las frutas. Te voy a preguntar las frutas primero. ¿Qué significa apple? No, no, fruta. No los colores. Apple. 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 Apple, 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 Apple. La ma. Eso, mi niño. ¿Qué significa banana? Banana. ¿Cuál será banana, mi niño? Amarillo. Ya, ¿y qué significa banana? ¿Cómo se dice en español banana? Esa era fácil, acuérdate. Guineo. Ya, el guineo. Excelente. Me sacaste el otro nombre. ¿Y lo que boté en el suelo? Candy. Caramelo. Ahora, mi niño, sí te voy a preguntar esta vez los colores. Aunque ya puse más abajo de la raya. Color. ¿Qué color es el yellow? Azul. Yellow. 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 ¿Qué color es yellow en español? El golpe. Ah. 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 Por aquí, por aquí una pista para que te acuerdes, mi niño. Ah. Yellow. Ah. Amarillo. Eso, mi niño. Sin nervios, no pasa nada. Parece esta clase justamente para que se despierte la cabeza cuando estoy de vacaciones mucho tiempo. Segundo color, mi niño. Color, atento. Red. Red. ¿Qué color es red? El rojo. Eso, tú ya te sabes. Es solera de acordarse. Y el último color que está perdido por ahí, el blue. El azul. El azul. Eso, mi niño. Muy bien, observando lo que te queda. Thank you very much. Excelente. Primer. Ah, está resabriada mi compu. Ahí está. Ya borré. Primer ejercicio realizado. Frutas y colores. ¿Ok? Bien, bien. Me da gusto ver que está, tal como me mostraron en sus deberes, cuidado, ahí está, lo que han repasado. Bien. El color yellow es complicado, papitas y mamitas. Si no hacen repasar a los niños, se les olvida porque no suena parecido al color. Entonces, de vez en cuando, ya saben, molesten a sus hijos diciéndoles las cosas en inglés para que ellos también lo hagan costumbre. Siguiente parte. Tamaños. ¿Ok? Yo tengo aquí, miren bien, permítanme rayar, varios objetos de diferentes tamaños y de diferentes colores. Colors. ¿Ok? Ustedes los colores ya se saben. Solo les hago repasar para que no los olviden. Nosotros vamos a trabajar con esto de aquí ahora. Vamos a trabajar por partes. Así que primero, Sofía Rivera me va a ayudar con los cuadritos de color green. ¿Ok? Estos de aquí son los de color green. Estos son para Sofía. Prende y me saluda, por favor. Hello. Hello. Saluda. Hello, Sofía. Ya te escuché. Muy bien, mi niña. Sofía, a ti te tocan los dos cuadrados, los dos cubos, de color green. ¿Qué será el color green, mi vida? Green. Eso, mi niña. Atenta. Ahora, mi vida, a ti te tocan dos objetos de dos tamaños. Mírame las manos y dime qué estoy diciendo yo. Big. Grande. Small. Pequeño. ¿Qué ves? Estás atenta. Muy bien. Ahora vamos al revés, mi niña. Grande. En inglés se dice big. ¿Cómo ha sido grande? Big. Muy bien. ¿Cómo ha sido grande? Big. Una más. ¿Cómo ha sido grande? Big. Ahora vamos con el otro cuadrito. El otro cuadrito es small, pequeño. ¿Cómo ha sido pequeño? ¿Cómo? Small. ¿Una vez más? Small. Gracias, Sofía. Muy bien. Sofía, ya les dio la primera muestra. Ya no se pueden equivocar. Sofía, ¿hizo bien a la primera? Thank you, Sofía. Vamos con otra persona de más abajo, la señorita Juliet Fernández me va a ayudar a hacer los de color yellow, los que están aquí abajo. Estos son para ti. Juliet, ¿le prendes y me saludas, por favor? Hello. Hello, teacher. Good, good. Escucha muy bien, mi niña. A ti te tocan los dos, no sé qué son esos círculos, las dos ruedas de color yellow. ¿Qué color te tocó, mi vida, si es yellow? Amarillo. Muy bien, mi vida. Te voy a preguntar igual que a tu compañera. Primero, ¿qué significa la primera llanta amarilla? Small. Pequeño. Y la otra llanta, big. Grande. Ahora, mi niña. Pequeño en inglés se dice small. ¿Cómo ha sido? Small. ¿Cómo ha sido pequeño? Small. ¿Cómo ha sido pequeño? Small. Small. Muy bien, grítame, yo soy sordo. Vamos con la otra. Big significa grande. ¿Cómo ha sido grande? Big. ¿Cómo ha sido grande? Big. ¿Y cómo se hace el grande? Grande. Big. Diga. Big. Muy bien. Thank you, thank you. Good, good. Y el último. El último es tramposo porque tiene repetido. El último es tramposo. Cuidado. Mis queridos estudiantes. Para el último, le va a tocar hacer con estos tres de aquí. ¿Ok? Le voy a pedir, por favor, a Yoshias que me ayude con este. Hello, Yoshias. Veo su cabecita, ¿sí me escucha? Yoshias. Creo que es así, si me estoy leyendo mal, perdón. Yoshias. ¿Sí me escucha? Sí, sí me escucho. Yoshias, activa el micro y me saluda, mi niño. Hello. Hello, chiche. Good. Te escucho muy bien, mi niño. ¿Puedes ver los tres que te tocan a ti? ¿Sí ves? Amarillo. Ah, no, ¿qué pasó? Mira bien, el que te toca a ti. Amarillo. Espera, vamos a preguntarte primero. Mi niño, mira para acá. A ti te tocan, mi criatura, los tres tubos de color red. ¿Qué color es el red, mi niño? Rojo. Eso, ya estás atento. Ahora te voy a preguntar los tamaños, atento. Este tubo de aquí es grande, big. Repita. Sí. Otra vez. Sí. Una más. Sí. Estos dos pequeños de aquí son small, pequeño. ¿Cómo ha sido? Small. Small. Más duro, small. Small. Una más, small. 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 Y este de aquí también es small. Repita, pequeño small. Small. Una vez más. Small. Ahora, mi niño, hagamos al revés. Yo te voy a preguntar en inglés y tú me dices en español lo que estoy diciendo. Primero, los tres tubos son de color red. ¿Qué significa red? Rojo. Muy bien. Este tubo de aquí es big. Big es big. ¿Y qué significa big, mi criatura? Big. M. Este tubito de aquí es small. ¿Qué significa small? Small. ¿Qué significa? Pequeño. Este de aquí también es small. ¿Qué significa small? Pequeño. Eso, yeshías. Thank you very much. Muy bien. Permítanme limpiar. Vamos pasando entonces a otro mezclado. Este mezclado de aquí, mis niños y niñas, tiene los tres colores junto con el color complicado que les mandé para el proyecto, la tarea final. ¿Se acuerdan? El color green. Ahora, solo quiero saber de las hojas de papel. No quiero saber el tamaño. Aquí solo quiero saber el nombre en inglés. Este es para reforzarles bien los colores porque después ya no les voy a dar solo colores. Les voy a dar otras palabras más difíciles. Bien. Vamos a ver entonces a Milán Vázquez. Que me ayude con este, por favor. Con los colorcitos. Ya para ir terminando la parte de nosotros del día de hoy. Ya, ya mismo terminamos. Hello, Milán. Hello, Milán. No, no. Hello, tú dime solo hello. Ok, hola, hola. Hello. Mi niño, voy a preguntarle a usted los colores, los colores que están en estas hojas de papel. Y usted me va a decir qué estoy diciendo yo, ¿ok? ¿Si me escucha? Hello. Milán, hello. Ok, perdí la señal de Milán. Le voy a pedir a otro varón que me ayude, a Dominic Marín que me ayude, por favor. ¿Dominic? Sí, sí, Dominic, tú. Le prendes y me saludas, por favor. ¿Ya? Ya, good, good. Hello, Dominic. Hello, papá. Muy bien, mi querido niño. Dominic, ¿qué vas a ayudar a terminar los colores de aquí, ya? Verás. Yo voy a leer en inglés y tú me dices en español. Ya, primero te voy a ayudar en orden, luego en desorden. ¿Qué significa yellow? Marío. Red. Rojo. Blue. Azul. Green. Verde. Ahora te voy a quitar las marcas y te voy a preguntar sin tocar, ¿qué significaba red? Blue. Rojo. Muy bien, ¿qué significaba blue? Azul. ¿Qué significaba green? Verde. ¿Y qué significaba yellow? Marío. Muy bien, Dominic, excelente. Así como hizo el compañero Dominic, la siguiente persona también tiene que hacer. Fabio Lucero, ayúdenme usted con este ejercicio también. Fabio Lucero. Hello, Fabio. Cuando le prenda me saluda para escucharle a Fabio Lucero. Está ayudando. Hello. Hello. Ahí te escuché, muy bien. Fabio Lucero, ¿qué significa el color red? Red. Rojo. El color blue. Marillo. Blue. Sur. Eso. Yellow. Verde. Yellow. Marillo. Eso. Y el último, green. Green. Verde. Ah, ese es el que te queda. Muy bien, opción de eliminación. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien. Me da gusto que no te frenen. Cuando se equivoquen mis niños, no se frenen. Tiene que salir la respuesta. En la cabecita está guardada. Victoria Pérez. Victoria Pérez. Me va a ayudar, por favor. Por parte de las mujercitas. Victoria Pérez. Hello. Hello. Ahí te escuché, mi niña. ¿Qué es el color green? Green. No, este color. Verde. Duro, duro. Verde. Ah, ya. ¿Cuál es el color red? Eso. Yellow. Yellow. Amarillo. Ah, ya. ¿Y el blue? Blue. Azul. Ah, ya. Muy bien, mi niña. Excelente. Ahora, una última mujercita y luego pasamos a la siguiente que nos toque. Déjenme ver por acá. Más abajito de donde no he tocado. Como ya saben, si es que de repente no los he elegido, por favor, no se me resentirán. Trato de variar, pero las cámaras se van moviendo. Helen Marín, ayúdenme a terminar este, por favor. Helen Marín. Helen Marín, hello, ¿me escucha? Sí, préndele nomás y me saluda. Hello. Hable, mi niña, ya la escucho. Hello. Hello. Pero diga duro. Hello. Hello. Ahí sí, mi niña. Último para terminar, mi criatura. ¿Qué significa yellow? Yellow. Azul. Eh, eh, yellow. Se me están olvidando el color favorito de América. Ahí está una pista. Mírala, 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 mírala. ¿Yellow ha sido? ¿Qué ha sido yellow? Tus compañeros ya vieron. Yellow. Ay, que no lo puedo creer, está mal esto. Ah, está bien, no te preocupes. Sí, Vic, se te fue la camarita. Listo, perdón, Helencita, te voy a cortar la vida, sí, disculpe. A ver. ¿Ahí? ¿Ya? Helen, hello, ¿me escucha? Hello, hello, hello. Bien. Helencita, ¿me escucha? Hello. Hello. Helencita, deje nomás por ahí, a lo mejor por la señal, no se preocupe, sí, le conté que quería participar, perdón. Voy a continuar, disculparán, papitas y mamitas. Esos cositas que pasan a veces, tengo que tratar de obviarles, sí. Gracias, Helen, disculpa que te corte la viada. Bien, sí, sí, ya terminamos ahora los que están brincando, pero no se vayan, no se vayan. Solo terminamos la clase, no terminamos todavía la reunión. Espérenme un retiro. Bien, estimados padres de familia y niños que vean el video, gracias por estar aquí. No se retiren los que están presentes porque les voy a anotar la asistencia para ponerles los dos puntos del día de hoy. Así que, por favor, solo voy a cortar el video para los que vayan a ver esto después en internet. Ok, Juan.